La secretaria de la CEDATU y el gobernador Mariano González Arur, en gira de trabajo este 29 de marzo, entregaron y constataron obras de impacto social para beneficio de un mejor esparcimiento y ambiente familiar. En Clatelulco inauguraron el campo deportivo licenciado Mauro Angulo Hernández, conocido también como Gres, el alcalde Miguel Ángel Polvorrea, explicó sobre los nuevos espacios. Podemos ya ver el después de este espacio que está contemplando precisamente lo que es un campo de fútbol con medidas oficiales, una pista de atletismo y desde luego también cuenta con un módulo de vigilancia al frente de este espacio y con vestidores y sanitarios tanto como para hombres como para mujeres. Entonces ese es el proyecto que se encuentra actualmente y hemos venido trabajando también con la parte de la iniciativa privada con las empresas Porcelaní y la Volkswagen que se encuentran a un costado para hacer un trabajo coordinado tanto del gobierno federal, estatal, municipal y también la iniciativa privada para una etapa de consolidación en la cual pues ya va a ser la etapa en la cual se concluya este espacio deportivo que contará de nuevo con rampas de acrobacias, contará también con gimnasios al aire libre, con espacios también de juegos infantiles y pues también vamos a hacer la gestión con la iniciativa privada para el tema de las gradas alrededor del campo deportivo. Las autoridades realizaron el recorrido por las nuevas instalaciones que era un espacio abandonado. Aquí Rosario Robles dijo que las obras y acciones son reales. Porque solo unidos aquí en Tlaxcala y en México haremos este país tan grande como es porque es un país de una grandeza enorme y este estado lo es igualmente. Yo les agradezco mucho, les transmito un saludo muy afectuoso del presidente Enrique Peña Nieto. Me pidió que le dijera a todo el pueblo de Tlaxcala a su gobernador, que no están solos, que cuentan con su presidente de la república y aquí está este parque deportivo demostrando con hechos el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto a este municipio y al estado de Tlaxcala. Más tarde en Huoxingo, cortado en el listón del espacio recreativo y cultural, el alcalde Antonio Robles Pineda dijo que esta área era para delinquir, pero ahora el cambio mejorará la vida de sus habitantes. Aprovecho para agradecerle públicamente a nombre de todo mi municipio y a la vez pedirle que sea portavoz de llevarle un eterno agradecimiento al presidente de la república por habernos apoyado para la construcción de este espacio, de esta esplanada parroquial y de este espacio dentro del programa de rescate de espacios públicos que ahora usted atinadamente dirige. Muchas gracias por ese apoyo, ya que en este espacio anteriormente era un punto de reunión para aquellas personas que sólo se dedicaban a delinquir y el cual ahora se ve transformado, se ve renovado y el mayor orgullo es ver que todos nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos y sobre todo nuestros niños tienen un lugar ahora de esparcimiento, tienen un lugar ahora de diversión en el cual iniciaremos, hoy se inician los trabajos tanto en el aspecto cultural como en el aspecto social. El gobernador Mariano González Arur expresó que cumple con los compromisos para mejorar la vida de la gente. Porque muchas veces les he dicho, y eso es lo que busca el presidente Peña Nieto y eso es lo que hace la secretaria día a día, que los beneficios de los programas sociales sean para la gente, la gente como ustedes que necesita este tipo de espacios y que además es un programa de prevención, como lo dijo la secretaria, de la delincuencia. Yo me comprometo a que la próxima semana vengo a hacer una gira nuevamente, me presentará el proyecto de la presa el presidente municipal y veremos de dónde rascamos los recursos, pero con lo que él tenga y lo que podamos conseguir, vamos a ver si podemos realizar este proyecto. Por último las autoridades escucharon la presentación del proyecto ecológico La Presa, que es un lugar con potencial turístico para la zona. Leónel López, Sistema de Noticias.